Música Luego de dos semanas que policías estatales se declararan en huelga ante la falta de condiciones de trabajo regresaron a sus actividades con el compromiso de 7 puntos por parte de las autoridades estatales Aunque no lograron la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Estebas Salinas a pesar del zaparrancho que se armó con los legisladores locales Y eso fue lo que hicimos, prácticamente entonces nosotros siempre fuimos con la finalidad de ayudar ¿Por qué tiemblas? Tengo miedo Mientras unos voluntariamente se propusieron para respaldar esta huelga otros lamentablemente desconocen la realidad de Oaxaca Yo fui enérgico y le llamé la atención No que fui gallito, pero no para sus gallinas Y es que en vez de dar su apoyo, lo que los diputados locales deberían hacer es legislar Ya que resulta que a más de 10 meses de iniciar sus actividades, dicen que no han podido sacar una sola ley Pues no sabemos, eso es un asunto que está en manos de los diputados Terminó el segundo periodo de sesiones Y entre los pendientes está la ley educativa en la entidad Ahora los diputados tendrán que convocar a una sesión extraordinaria Pues total siempre hay tiempo Yo creo que toda la exposición nos entrará en vigor a partir de enero del próximo año O sea, de verdad, qué onda con usted, señor Y lo que ha salido a tiempo son las consultas populares Cuatro con miras a elecciones federales Entre ellas las del PRI, más por menos Fluris Que según el activista y dirigente del movimiento Yo soy 132 Antonio Antolini es antidemocrática y retrógrada Resulta que en México lo que no es de la izquierda no es real O simplemente es antidemocrático Y la verdad absoluta se tambalea en un solo color Y es que así evitas enterarte de tantas malas noticias como están dando Y recuerden, con los ingredientes necesarios Una buena machacada en el molcajete se queda Y el tejolote lo presenta para MBME Televisión Y el tejolote lo presenta para MBME Televisión Gracias.